Entre dos mundos, entre un hombre y una mujer, hay un lugar donde el bien y el mal, lo real y lo fantástico, se convierten en una sola cosa. Un lugar donde sobrevivir está siempre en manos del destino. Un lugar donde sobrevivir está siempre en manos del destino. Un lugar donde sobrevivir está siempre en manos del destino. Un lugar donde el amor es la más mortífera de las obsesiones. Hay un lugar donde sobrevivir está siempre en manos del destino. Gracias por ver el video